Bueno, ya es oficial el aviso de tormenta para la isla, por tal razón es importante estar bien preparados y sin gastar mucho dinero. Precisamente para hablarnos sobre el almacenamiento para ahorrar en el hogar, nos acompaña la shoppingista Estefanely Rivera. Muy buenos días Estefanely. Buenos días Mónica. Mira, se supone que nosotros, verdad, ya estamos viendo que ya la gente está empezando a ir a las tiendas a comprar los calones de agua a última hora y todas esas cosas. Se supone que como jefes de familia responsables, en cada hogar haya un almacén de productos de primera necesidad y no solamente esto, el método del almacenamiento también funciona para economizarnos a mediano y largo plazo, lo que sería en productos de alto consumo, de consumo frecuente. Eso como parte del plan de contingencia que todos debemos tener en cualquier tipo de evento. Exactamente. Y entonces no solamente como eso, sino que también para economizar. Entonces, a la hora de hacerlo, que es lo que debemos considerar cuando vayamos a comprar productos, primero con cuánta frecuencia se utiliza, el espacio que tengamos para almacenarlo, cuánto vamos a necesitar por lo menos para suplirnos trimestralmente. Y mira, aquí el detalle es no esperar a que ocurran este tipo de situaciones para entonces tirarnos a la calle, porque entonces nos va a salir más caro. Es lo primero. Y lo segundo es que el tiempo que estás allí, que vas a consumir, haciendo la fila y todo, y buscar el producto, dicho sea paso. Eso es así. Y no solamente eso, sino que también, pues, obviamente, pues, estamos ahí en la fila, los tapones, todo lo demás, y nos estamos arriesgando que nos quedemos sin esos productos, ¿verdad?, que son tan necesarios para nosotros. Así que, gradualmente, durante el año, se supone que vayamos... Rellena. 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 Uso y rellena. Uso y rellena. Uso y rellena. Mira eso. Mira, tenemos un jingle ahora. Uso y rellena. Y en realidad hay que hacerlo así, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar cuando los productos que consumimos frecuentemente, y en adición los de primera necesidad, estén en precios bajos, me refiero a que estén en oferta, y también haya un cupón de fabricante, podemos hacer combinaciones e ir comprándolos poco a poco, e ir entonces subiendo nuestro almacén. Esto nos va a ayudar a economizar, porque lo estamos comprando en el precio más bajo, y en adición nos estamos ahorrando todo esto de irnos a las calles a arriesgarnos, a no conseguir lo que necesitamos. Pero cuando vayas a comprar esos ciertos productos, hay que tener ciertas, ¿verdad? Ciertas consideraciones, por ejemplo, el espacio que uno tenga, ¿verdad? Me imagino. Eso es algo bien importante. Mira, yo he escuchado que hay personas que dicen, yo tengo papel higiénico de aquí hasta cuatro años. Por favor, o sea, no podemos caer en los seres exagerados e irracionales. Tenemos que ser racionales. Ya si es alimento para cuatro años, excelente, porque eso es algo que un ser humano necesita para sobrevivir. Pero cosas así que realmente no... Y además, hasta el papel higiénico se vence, ¿verdad? Se expira. Así que eso es algo que tenemos que considerar, comprar cosas que realmente no terminemos botando, porque entonces estamos botando dinero. Claro, sino que hay que ir haciéndolo inteligentemente y obviamente ir monitoreando las fechas de expiración y equipar en nuestra casa un ambiente que esté apropiado, que sea organizado. Y siempre mantenernos pendientes de qué es lo que... Ok, esto está por expirar, vamos a consumirlo y vamos a estar pendientes de las ofertas para que cuando salga la oferta lo podamos entonces volver a rellenar, como tú dices. Rellena, rellena, rellena. Uso y rellena. Uso y rellena. Entonces, otra estrategia, ahora que están comprando agua, las botellitas de agua les va a salir mucho más caro. Sí, me hablanos de eso, porque, ¿verdad? Yo me imagino que eso es lo que todo el mundo ha estado comprando últimamente y que ya está... Sí, ya se están acabando. Mira, las botellas de agua, de verdad, eso sería lo último que yo compraría porque realmente te va a salir más caro, mejor es comprar los galones de agua y están viendo en pantalla que vienen jarras con filtros ya incluidos, que esto es una muy buena compra porque nos va a ayudar entonces a economizar en estar comprando tantos galones de agua. Si no, nos suplimos de una manera que, ¿verdad?, los podamos utilizar para cocinar o tomar y luego podemos utilizar esto para otro tipo de alimentación, ¿verdad?, o para hidratarnos. Así que tenemos un plan A, que son los galones de agua, y el plan B, que es lo que estamos viendo en pantalla. Así que las botellitas de agua, por lo menos, yo no las recomiendo porque les va a salir mucho más caro y en adición, como que no las encuentro, ¿verdad?, también para almacenarlos es mucho más difícil. Es más difícil. Exactamente. Así que... Voy a tener eso en consideración. Ah, mira, así que ya saben, rellena y como... Uzi rellena. Uzi rellena inteligentemente, utilice el método de almacenamiento para, no solamente para esta época de tormenta, sino para otras cosas que usted consuma frecuentemente en su hogar, pero siempre inteligentemente, no irracionalmente. Me encanta. Gracias a la chopinista, Stephanie. Lee, ahí en pantalla, en la página electrónica de cómo también puede seguir usted informándose de algunos truquitos también para que haga sus compras, mira, inteligentemente y... Estire el peso. Racionalmente. Racionalmente. Irracionalmente. Irracionalmente. Gracias.